La foto más retuiteada del mundo, que salió de los Óscares, ¿saben qué? No fue 100% espontánea. ¿Por qué? Vamos a discutirlo. Y por eso queremos que te unas al debate. La pregunta, ¿estás de acuerdo que se hagan posicionamientos de productos en los Óscares? Bueno, ¿dónde está el debate? Ya tú sabes, facebook.com barra diagonal cnn. Ok, nos conectamos con Carmen Luisa Coya, estratega de medios y presidenta de Effective Media Group. Coya, es un gusto tenerla en el programa. Ok, ahora descubrimos, para que la gente entienda, ABC, la cadena ABC, tiene los derechos de retransmisión de los Óscares. Lógico, ABC hace plata para pagar esa licencia, hace plata con advertising. Aquí entra Samsung. Samsung paga 20 millones de dólares. Paga 20 millones de dólares, en parte para 30 segundos, comerciales de 30 segundos, pero también lo que le llaman product placement, que sería posicionamiento de producto. Y ahí entra la famosa foto. Algunos creen, muchos creen en redes sociales que eso fue una forma espontánea. No. Según reporte de Wall Street Journal, citando gente que estaba envuelta en la negociación, ya desde semanas antes, Ellen había hablado de que iba a ser eso que se hizo, coger Samsung, incluso la entrenaron en cómo usar la cámara para tomar fotos, y la idea era hacer product placement, posicionamiento de producto. ¿Usted sorprende este tipo de práctica en eventos tan importantes como este, Coya? Claro que no. Definitivamente que no. Y le voy a decir por qué. La práctica de product placement viene de hace muchísimos años atrás. O sea, una de las cadenas mayoritarias de eso era MTV, quienes fueron los primeros, uno de los primeros que integraron mucho product placement, poniéndole ropa como Nike, Coca-Cola en el set, en los 80, en shows como The Real World. Ahora las personas están viendo esto más y más a menudo. ¿Qué está pasando? Los anuncios, desafortunadamente, la repetición de ellos, no están causando las mismas ventas, no están estimulando las ventas de antes. Pero cuando yo veo a una persona como una Ellen, o como cualquier actor, que estuvo ahí presente usando un Samsung, van a decir, no, claro, si lo están usando ellos, ¿cómo no lo puedo usar yo? Entonces, ahí es que viene la psicología de la venta. Y por eso que hacen el product placement. Ahora, es interesante que Samsung, si ponen la foto un momentito en pantalla, para que la gente entienda, vean detrás de cómo está la mercadotecnia y la publicidad. Ahí, esa foto que ustedes ven, el actor tiene, ¿lo ve? Ese es el teléfono, free. Congelalo un momento. Ese es el teléfono Samsung. Eso fue planificado, ya desde antes. Se ve de forma natural, pero ya se sabía que ese teléfono iba a estar ahí, porque es parte de lo que pagó Samsung como product placement. Ahora, algunos dicen que, como estás diciendo tú, que los anuncios de 30 segundos no están funcionando. Otros dicen, no, la perfecta es combinar los 30 segundos con el product placement, o poner el posicionamiento del producto. No tan solo esa cámara se utilizó, ese teléfono se utilizó con Ellen, sino se usó también en la alfombra roja, en otros tiros que se hicieron, porque básicamente Samsung está posicionando su producto. A la vez, hay una estrategia detrás, porque ahora estás viendo muchos anuncios de Samsung, anunciando su nuevo teléfono. O sea, básicamente es una estrategia. La pregunta que yo te hago, ¿es mejor hacer product placement para ti, o combinarlo tanto el advertising, o sea, el tradicional de 30 segundos, combinarlo con el product placement, o solamente hacer el de 30 segundos? No, combinarlo con el product placement. ¿Por qué? Porque aunque los 30 segundos, ya las personas están acondicionadas al advertisement, pero cuando uno hace un product placement, le enseña a la audiencia con otras personas reales, y lo digo entre comillas, el uso de ese producto. Entonces, es aquí, en ese momento, cuando uno lo está enseñando eso, que le está demostrando cómo ese producto puede funcionar, y también la capacidad del producto. Entonces, ahí es que uno le hace la prueba. Es como decir, él está apoyando el producto inmediatamente. Y esa es la mejor forma psicológicamente de poder tratar de vender un producto. Y ahí entonces estás uniendo, y no tan solo eso, estás uniendo artistas, que entonces la gente se identifica. Y es interesante, porque la mención fue magnífica. O sea, ese Twitter pasó por millones de personas, entonces el producto se mencionó. Incluso tú y yo estamos discutiendo, lo que pasa es que nosotros lo discutimos desde el punto de vista de estrategia de mercadeo. También la promoción que recibió, estamos discutiéndolo nosotros, en todas partes del mundo se ha discutido, y la repetición, o sea, ver la foto, y ver la foto, y el video, y el teléfono. Ahora, placement, product placement, no es barato. No. Lo que implica... No, hay que pagar eso. Si se dan cuenta, después de que se tomó esa foto, se anunció recientemente que en las obras de caridad preferidas de Ellen fueron donados al Humane Society, al igual que el St. Jude's Hospital, 1.5 millones de dólares a través de Samsung en honor a Ellen DeGeneres. Claro, es una forma también, yo me imagino en relaciones públicas, porque algunos se decepcionaron, decían, bueno, si esto me pareció de una forma tan natural, y ahora estoy viendo que todo un mercadeo detrás. Pero es como dicen otros, this is United State of America, y aquí todo se vende. Nada es... It's a business. It's a business. Coya, fue un gusto haberte tenido en el programa. Igualmente, muchísimas gracias.